Música Si bien es cierto, tengo el alto honor de ser el heredero directo del más destacado promotor que ha tenido el arte mexicano, mi padre, don Alberto Misrachi, ya que desde su galería fundada en 1933, fueron impulsados a la fama internacional Diego Rivera. Música David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco Frida Kahlo Remedios Varo Música Y muchos otros más. Actualmente tengo el honor de representar a importantes pintores contemporáneos, entre ellos me enorgullezco de representar al maestro Jaime Vázquez, un artista poseedor de una maestría asombrosa de la cual soy testigo, de todas las personas que acuden a mi galería, expertos, intelectuales, como simples espectadores, quienes expresan abiertamente su asombro al contemplar sus obras de la exhibición. Vázquez, en su modo respetuoso y callado, de ser rebelde, se ha obstinado en una búsqueda, a través de sus propias experiencias de vida. Esta, en su razón de ser, y por este motivo, cualquier intento, de encasillarlo en una sola tendencia, o someterlo a una escuela, antojadizamente, resulta ineficaz. Mucho menos, aún, si se trata de verlo, como el pintor, que trata de reivindicar, el pasado glorioso, de América del Sur, o bien, como el artista superdotado, que nos deja estupefactos. Su obra, tiene algo pletónico, tiene ansias de absoluto, y está supeditada, a un código tan estricto, como el de Egipto, o Bizancio. Su tarea, es ardua e incomprendida, muchas veces, y ciertamente solitaria, el desempeño convencido, e irrebatible de un ideal, siempre tendrá, su recompensa. La gloria, está destinada, para unos cuantos elegidos, y en este trayecto, Vázquez, en gran parte, lo ha alcanzado. Raimundo Ernest, doctor, en Historia del Arte, Universidad de Salamanca, España. Lo clásico, es un concepto, no es un estilo, perdido en el tiempo.